Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Theory of Punk 2077, en este caso en el parche 2.1. Como sabéis, una de las mejores cosas que han implementado en este parche 2.1 son las carreras. Podremos repetir las carreras que hicimos con Claire, la camarera del Afterlife. ¿Y cómo se hace esto? Muchos os preguntaréis que cómo accedo a las carreras, cómo me dan acceso a las carreras. Es de una manera muy sencilla, simplemente tenéis que esperar un tiempo, ir pasando el tiempo. En mi caso ha tardado bastante, como tres noches dentro del juego. He ido pasando el tiempo, he ido completando un par de cosas aquí en directo, ahora mismo estamos en directo. Y tenéis que esperar al mensaje de un tipo llamado Jim, que es este que veis aquí, Jim Harry. Y os mandará este mensaje diciendo que Jim es un tipo conocido por el mundo de las carreras y dice que nos conoce. Dice que toda la ciudad nos ha visto lo que sabemos hacer en la carretera. Y nos está invitando a competir por 10.000 ladies, que es una recompensa bastante buena, y por más descuentos en Autofixer. Con lo cual está bastante guay. Supongo que se puede repetir varias veces las carreras, con lo cual podremos acumular bastante dinero, ya que son 10.000 ladies y las carreras no suelen ser muy largas. He leído que han mejorado la IA de conducción de los NPCs, con lo cual será más divertido. Las carreras no serán tan simples como en el juego base. Entonces vamos a responderle. Claro que sí, lo haremos. Y dice que nos envía las coordenadas. Eso es justo lo que yo quería oír. Nos vemos en el circuito. Entonces, si ahora nosotros venimos aquí al mapa, tenemos que buscar dos banderas de carreras cruzadas. ¿Veis? Ahora tenemos diferentes locales donde podemos ir a echar las carreras. Había uno aquí en las afueras también. Fijaros. Y de esta manera, tan sencilla, simplemente es cuestión de paciencia y esperar al mensaje de Jim. Amigos, pues estamos llegando aquí a la ubicación de una de las carreras. Como podéis ver, este local os va a sonar, porque ya habíamos hecho una carrera aquí, en las misiones de la bestia, en la campaña del juego base. Ahí nos pone nuevo curro, gasolina. Llegamos aquí y tenemos que esperar. En este caso, 2.000 eddies nos pide. ¿Vale? Esperamos. Se hace de noche y se prepara la carrera. Es tarde para echarse atrás. Pónganse el cinturón, recen lo que sepan y prepárense para la carrera. Hubiera molado que hubieran metido carreras nuevas, circuitos nuevos y cosas que nunca hayamos visto. Pero bueno, algo es algo, ya sabéis. Mejor esto que nada. Importante que vengáis y aparezcáis aquí con el coche que queráis hacer la carrera. Porque lo habéis visto, ¿no? Simplemente me he sentado y no me he dejado seleccionar ningún coche. Ya me pone predeterminado el coche y que yo haya llegado hasta el local. O el último coche que yo haya pedido. Que en este caso, menos mal que fue el Porsche 911 Cabriolet. Y nos aparece aquí el Johnny. ¿Qué tal, perro? Me acompañas en esta aventura, ¿no? Estoy listo. Vamos para allá. Lo llevamos de copiloto. Menos mal que eres un fantasma y no pesas, perro. Vamos a poner... ¡Ey! ¡Nos pueden disparar! ¡Ah, mira! Ese detalle yo no lo sabía. Pues tocará sacar artillería pesada. Sé que estoy muy chetado para esta gente, ¿eh? Son muy débiles para mí. ¿Qué mejor forma de poner a prueba el nuevo Porsche 911 Cabriolet? Para los que no lo tengáis todavía, tenéis un vídeo en mi canal de cómo conseguirlo, ¿vale? ¡Ay! Derrapé demasiado. Vamos. Molaría que explotaran. Vamos, 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 vamos. Ok, me voy a concentrar. Molaría que explotaran sus vehículos. Si no, sería demasiado fácil. Se está notando el tema de la mejora de IA, ¿eh? Están conduciendo mucho mejor los NPCs. Derrape. Nos chocamos contra él. Perfecto. Vamos, a ver si pillamos al primero, que es un Calibur. Lógicamente el Calibur corre más que el Porsche 911. Vamos. Buena curva. Como que le falta un poco más de potencia al Porsche. Vale. Cabronazo. Vale, está frenando, está frenando un poco. Vamos, dispara, dispara, dispara. Más, 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 más. Vamos, sube. Aprovecha ahora que se ha chocado. ¡No! ¡No! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me choqué contra algo y desapareció. Y como que hizo que mi coche girara. Lo teníamos. Era la jugada perfecta. Vale, vale. Me mola que hayan mejorado tanto la guía de los NPCs. Fijaros, hasta si chocan contra mí, se vuelve como más divertido. Y supongo que dependiendo de la dificultad que tengas... Vale, se han chocado, ¿no? Dependiendo de la dificultad que tengas en el juego, será más difícil o menos difícil las carreras también. Mira, se chocaron aquí todos. Vamos a aprovechar ahora el rebufo. Vamos. Vamos. Cerramos un poquito más en la curva. Ven aquí. Calibur. Es un poco falso que el coche que tenemos detrás vaya en esta posición por el hecho de que pesa demasiado. Vale. Vale, se frenó. Va a explotar, va a explotar. Genial, lo tenemos. Vamos, primeros. Vamos, papá. La prueba de fuego. ¿Habéis visto qué divertido se ha vuelto a las carreras gracias a la nueva mejora? Ahí está la meta. Esto es la meta, ¿no? Pues sí que se larga la carrera. Vale. Vamos. Ahí está la meta. Va segundo el tanque ese. ¡Sí, señor! Transferiendo dinero. No está mal. Está muy bien. Me mola mucho que no sea algo tan fácil, ¿sabéis? Como que exige un poco de habilidad y de tener cuidado y mola, mola mucho. Vale, aquí tenemos el descuento para el autofixer. ¡Sí, señor! Mirad cómo ha acabado el Porsche 911, ¿eh? Mira, ahí están los 10.000 edis. Vale, para apostar son 2.000. Perfecto. Y acabamos ganando 10.000. Genial. Pues amigos, ese sería el vídeo. Dejadme un like. Los que os haya gustado. Si os ha servido, ponedme en los comentarios. Nos vemos en un próximo vídeo. Seguid mis redes sociales. Tenéis los enlaces en la descripción. Suscribíos al canal. Muy importante para que YouTube os notifique de mis próximos vídeos. Nos vemos. ¡Chao! ¡Gracias!